Desde la oposición se está ventilando la posibilidad de erradicar una moción de censura por supuesta corrupción en un anticipo de contrato que asciende a los 70 mil millones para proveer de Internet escuelas rurales. Por ahora, el representante León Freddy Muñoz de la Alianza Verde anunció que llamará a debate de control político a Abudinen. La semana comenzó con una agenda pública volcada al cuestionado contrato que adjudicó el Ministerio de las Telecomunicaciones a finales de 2020 para la instalación de Internet en zonas rurales. Dicho acuerdo para abril del 2021 solo llevaba un avance del 1% y desembolsados como anticipo 70 mil millones de pesos, según denuncias de W Radio. También hay indicios de que el consorcio que firmó el contrato falsificó tres pólizas con el fin de suscribirlo. Desde el mundo político, especialmente desde los partidos y movimientos alternativos y de oposición, han pedido la renuncia de la ministra de las TIT, Karen Abudinen. Aseguran voceros de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes. Las investigaciones, según el representante, son por sobrecostos en contratos, irregularidades en licitaciones, relaciones con el carrusel de la contratación en Bogotá, entre otras. Igualmente, la oposición no descarta la posibilidad de erradicar una moción de censura contra Abudinen, en caso de que no responda por las irregularidades manifestadas alrededor del contrato para llevar Internet a las zonas más alejadas del país.